Así iniciamos este programa, en línea del show, gracias a nuestro señor Jesucristo y gracias a ustedes, gracias por todo. Miren, comenzando de una vez lo que está pasando a nivel de la noticia, de ámbito nacional, vemos aquí que hay un comunicado en el cual dice que la policía y militares jubilados exigen al presidente Abinadel cumple promesa de aumentar pensiones. Dicen que el seguro Senasa tiene no sirve, dicen que el seguro Senasa que ellos tienen no sirve, es que le cumple la promesa que él hizo de aumentar pensiones. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, me parece que es así, dice que en cuestión de horas el gobierno anunciará cuándo llegará la vacuna. Dice la vicepresidenta que en cuestión de horas el gobierno anunciará cuándo llega la vacuna ya para el brote que hay en nuestro país. Ya usted sabe, hay que esperar esta parte sobre eso. Una noticia que está caliente, manifestaciones del dolor en el sepedio de la víctima del tiroteo de Villa Rivas, Villa Rivera. Ahí vemos una multitud de personas en esa zona, encaminando en este sepedio fúnebre en el cual se originó en el tiroteo de Villa Rivas. Ya usted sabe, mi gente. Incendio, dice aquí, incendio cinco viviendas en Constanza. Dice que se incendió cinco viviendas en Constanza, en cual hubo realmente un fuego espeluznante. Así que ellos de sana familia que habitaban en la casa afectada, logramos salir, gracias a Dios, ilesas y lesas, pidiendo todos sus ajustes, incluyendo los vehículos. Dice que los residentes estaban construyendo, dicen aquí. Dicen que al lugar presentaron miembros del cuerpo de bomberos en Constanza, agentes de Policía Nacional y voluntarios de la defensa civil. Dice aquí, vamos a ver por qué lo dice. Dice que la fiscalía asegura que el pacto de Nati Natacha, que está previsto para mayo, no es razón de validez para que Pina salga de mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa. La semana pasada, el productor Rafi Pina, Pina Record, manifestó su interés de que la primera hija con su actual pareja, la reggaetonera Nati Natacha, nazca en República Dominicana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que darle la oportunidad porque Pina ha ayudado a muchas personas de Puerto Rico. Y de aquí también. También de aquí. Es un señor conocido. Claro, Pina Record. Es un señor conocido. Claro, claro. Hay que hacerle llamado a la... Bueno, ya es una cosa, señor director, allá de la Fiscalía Federal de Miami. Es que le están prohibiendo eso. Pero le dan el permiso, le dan el permiso, porque Pina es un empresario reconocido en Puerto Rico. Sí. Y él no se ve capaz para ninguna parte. Que le den ese permiso, ese permiso se lo pueden dar a Pina Record. Que se lo den, que se lo den. Bueno, en otra noticia tenemos aquí que la viceministra de la presidencia califica de vergüenza el desalojo de mujeres transcausales. Sabes que esa cuestión, esa marcha que tienen o esa protesta que tienen esas mujeres ahí, frente al Palacio Presidencial, que ya tiene como un mes, más o menos, está realmente dando mucha agua de que ver. Bueno, vamos arriba, vamos a una pausa. Y cuando regresemos, escuchen, cuando regresemos, lo tenemos ya. Tenemos el artista urbano que están esperando. Y le voy a dar su nombre para que se lo aprendan. Quint Supra, urbano de nuestra tierra, de nuestro municipio, de Boca Chica, viene para acá. Escuchen el tema de él por ahí. Apagando vela. Es el tema de promoción de su sencillo promocional, más sencillo que ha tirado ahora mismo. Quint Supra. Sonando en el aire. Y nos vamos a pausa. Y cuando regresemos, lo tenemos aquí ya. Bueno, bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí gracias a ustedes. Bueno, usted está escuchando ya el tema de la persona que viene realmente a romper en el género urbano. Ya lo tenemos aquí, el invitado súper especial. Muchacho jovencito, incursionando en la música urbana, exclusivo, espectacular. Un feeling, ya usted sabe. A lo que, como dice la canción, apagando todas las velitas que están por ahí. Mi hermano, ¿quién supra? ¿Qué es lo que? Bueno, acá, hermanito, creo que, finalmente, gracias a Dios. Ahí, ahí está el aplauso para ti. Sí, realmente, gracias a Dios que nos da la oportunidad de que estamos aquí reunidos. Y después, gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, bien, bien. Bien, mi hermano, ¿quién supra? ¿Quién supra es el autor y compositor del tema Apagando Vela? Apagando Vela, claro, está prendido. Bien, bien. Para la gente que está aquí en André Bucachica, que han escuchado ese tema por los barrios, el formador y esas cosas, son muchachos que están ahora mismo subiendo fuertemente en las redes sociales. Así que hay que apoyarlo fuertemente. ¿Quién? Háblame de ti. ¿Quién es Kim Supra? Realmente, Kim Supra es un chamaquista normal del barrio, un oceador. Está luchando por sus sueños y quiere superarse. Y estamos puertos para la música, haciendo la cosa bien. Y gracias a papá Dios, la gente le está dando una buena aceptación a lo que uno está haciendo. Bueno, ¿dónde el tema tuyo está realmente sonando? ¿Por dónde se está moviendo? Se está moviendo bacanamente, aquí en Bucachica, y en par de municipios más. Perfecto. Solamente en Bucachica, ¿y cuáles son los municipios más o menos? No te sé decir los municipios, pero el tema está prendido, porque tiene... Está prendido. Tiene 50 mil y pico en YouTube, o sea que está cogiendo bien. No, pero está en fuego, entonces. No está prendido, tiene una llama encendida ese tema, ¿eh? Yo lo escucho muy bien. Vamos a escuchar un chismón, que ya para la gente... Apagando vela. Ok, 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 ok. Tiene, como dicen, tiene sus aoco. Tiene una cosita encendida. Eso está quemando la calle, porque en verdad... Sí, yo vine a dar lo que la gente quiere, y esa aoco. ¿Quién te está promoviendo a ti, Kim? Háblame de quién que está haciendo la inversión, porque ese tema está duro. Es invitar unos cuartos rendidos. No, hay inversionistas. Eso es a cotillas récord. ¿Cotillas récord? Todavía no hay uno, pues... Bueno, ahí creo que está pasando el empresario. Es Oceano que estamos en. En la calle, Oceano. En la calle. Vamos a tener que buscar un empresario. ¿Qué le parece, señor director? Sí. Vamos a buscar un empresario. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque este es un chistaduro. Ese tema se mete, y hay que llevarte... ¿Usted sabe dónde llevarte? A los latingramos. Derechito para allá. No, no, está fuerte, está fuerte. Pero, Kim, ¿tú sabes que la gente mayormente que nos está escuchando, nos escuchan a nivel nacional del municipio de André Boca Chica, y las zonas aledañas, como son los guayacanes, la parte de los llanos, ¿entiendes? Esta emisora coge bastantes kilómetros. Bastante. Llega hasta guerra, me parece, directo, ¿no? Estamos por ahí metido. Sé que la gente dice, pero ese muchacho, pero exactamente, tiene un tema bonito. Pero vamos a hablar de sus orígenes. Vamos a preguntar de sus orígenes. ¿De dónde viene él exactamente? ¿Cuál es su nombre de pila? Kim Subroviene. Mi nombre de pila es Daniel, Daniel Martínez. Daniel Martínez. Yo vengo del barrio La W, y lo que estamos trabajando. Dígase, La W, dígase la gente que es aquí, por donde Tony. Esa zona, por ahí, ¿no? ¿No, la? Sí. Perfecto, bien. ¿Qué hace, no, Kim Subrov, sino Daniel Martínez? ¿Qué hace Daniel Martínez para ganarse la vida? Aparte, claro, de ser artista. Yo, Josia, tengo un puerto ahí. Josia. Josia, tengo un puerto de Vendejotó, tú sabes, buscándome los chelitos para... No, 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 no. Chelitos, o sea, chilispeando. Honradamente. Trabajando en construcción. Bien. Vendiendo frituras, lo que sea, eso es oseo. Oseo. Oseando su menudo, para sobrevivir. Ya, ya, ya. Siguir trabajando. Ya. Bueno, Daniel Martínez, ya te saben, él es quien supra el artista, pero su nombre es Daniel Martínez. Daniel Martínez vivió con tu padre, con tu madre. Habla un poquito de tus orígenes familiares, ubicado ahí en la W. Yo vivo con mi papá, ahora mismo. Y con Chile, mi papá y mi mamá. Un saludo donde quiera verte. ¿Y cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Ezequiel, Ezequiel Martínez. Señor Ezequiel Martínez, ¿qué te hace tu hijo? Ahorita te voy a ver a él brillando y con cuartos. Ya la vela no la va a estar apagando, ¿no? Si no, enciéndame esa velita que hay cuartos para buscar. Hay que hacer un tema con eso. Enciéndeme la velita. Ahora la vamos a encender. ¿Cuáles son de esos ponentes de aquí de Boca Chica? Que tú dices, no, fulano me cae bien, no, fulano me cae mal. ¿Cuáles son? Ah, mira, oye, estamos a nivel del municipio nacional. Mucha gente está escuchando en las redes. Tienen que decir lo que hay. No, porque yo voy a una lujacana, porque en verdad. Dame salud, dame salud. Yo soy el chamacito, en verdad, no de dos. No ando aquí en roce con gente, porque yo estoy claro de que yo la tengo, hay muchos. ¿Qué es lo que tú tienes? Para que la gente entienda. La tengo prendida en la calle. ¿La calle? La tengo prendida en la calle. Y no la quieren dar, entonces dime tuyo. ¿Y la velita también la prendiste? La prendí feo. Ya, feo. Y entonces... Feo significa bonito. Yo no espero que me la den, yo voy a buscarla allá mismo a terror. ¿A terror? Claro. O sea, que va mala. Yo la tengo. Si yo tengo que buscarla. Entonces... Está bueno, está bueno. Eso está bueno. ¿Eh? A terror. Tú estás, o sea, como dices, tú estás para buscar lo tuyo. Ya. Estamos en un museo ahí, entonces hay que salir a buscar, porque no podemos dejar que venga otro y no coja la batuta. Ya, ya, ya. Este muchacho me suena cuando comenzó el alfa. El alfa deja de decir, yo estoy para los niños. Yo no soy los otros, pero yo estoy para los niños. ¿Eh? Y está bien eso. ¿Eh? Y eso que tú lo veas así, encendido. Mira la música, como te encendía ahí. Y él está cabeceando. Eso quiere decir que el tipo está prendido. Ja, 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 ja. ¿Quién supra, señores? Hay que darle el apoyo al talento local, al criollo local. Hay que darle el apoyo. Yo siempre digo que un municipio que no apoya a su gente es un municipio muerto. ¿Eh? Porque primeramente está el talento. ¿Eh? Y los talentos hay que apoyarlos. ¿Quién? ¿Con qué exponente de la música urbana ya conocido? Dígase el alfa, que lo mencionamos, el mayor. Eh, Chimbala. ¿Te gustaría como hacer un dúo con ellos? ¿Una población con ellos? Con el que me dé la oportunidad, pero... Pero hay uno que estuvo... Fulano. Claro. Ahí hay pales, en verdad, como el grande, el Rochi R.D. Rochi. Rochi. La alcalde, la máxima. Oiga, directores, Rochi. ¿Te gustaría con Rochi? ¿Por qué con Rochi? Hacen química, te gusta la lírica de él, su letra. Es uno de los artistas favoritos. Me ha inspirado. Rochi. Sí. ¿El alfa no? El alfa, tú sabes, él la tiene, pero... No te inspira. Me ha inspirado Rochi. El alfa te ha inspirado, ¿sí o no? Uno es... Uno lo sigue porque en verdad está llevando el movimiento de la República Dominicana internacionalmente y hay que seguirlo porque es un líder. Pero no, no me contestaste. Porque yo lo sigo. Yo lo sigo. Pero no me inspira. ¿Él te inspira, sí o no? No. No te inspira. Atención ahí. El alfa no inspira a quien sopra. Rochi sí. Claro. Ya, ahí está. La papa la encendía. Ya. Para los que se pago en sequía, para los que se pago en sequía, para los que se pago en sequía, porque el alfa tiene a sus seguidores fuertes. Claro. Pero Rochi ahora mismo que está en los barrios, con la gente metido. El dueño del movimiento, la alcaldía. Rochi y Rebella. ¡Wow! Está fuerte ahí. ¿Eh? Bueno, Quien, entonces háblame realmente. Yo sé que ya tú estás realmente no apagando la vela, sino encendiendo la vela en la calle. ¿Eh? Está encendiendo. Pero a mí me gustaría que tú, más o menos, me digas cuál es el principio de tu despertar musical. ¿Cómo tú inicias eso? ¿Quién te dijo a ti que tú puedes ser artista? ¿Quién te dijo que tú daba para eso? ¿Quién por qué te dijo eso? No, yo descubrí mi talento, que Dios me puso en la escuela, en el liceo. Empezaban los muchachos a hacer fritales, a improvisar. Y yo me metí en esos ruideros y empecé a meter manos ahí y empecé a tener más conocimiento. Y después empecé a hacer fritales para las redes. Y ya puse el trabajo. ¿Comenzaste como en la escuela, más o menos? Sí, seguí estudiando con los muchachos, improvisando. ¿Con los compañeros escolares, no? Haciendo competencias y esas cosas. Así mismo. ¿Qué tiempo hace de eso, más o menos? Hace un par de años, acá me llaman, no sé. Como que sea, como en seis años. Seis años, o sea, ¿tú tienes qué edad tú tienes ya? Pues 19 años. Atención, 19 añitos tiene un muchacho, tan teresito. Todavía en una firma le caben sus 45 millones de euros. ¿Voy bien? ¿Un chismán? Estamos bien, estamos bien. Estamos bien ahí, 45 está bien, no quiero más de ahí. Si hubiera sido el director y yo, caemos mal, le damos 100. Pero, el muchacho está bien. ¿Quién? Yo, realmente, como productor de este programa, y mi amigo como director de la emisora, damos como un veredicto positivo de tu talento y de las cosas bonitas que están pasando ahora mismo en tu carrera. Atención, dame, dale a la gente, ¿cómo te pueden seguir las redes sociales? Porque esto todavía no es, ahora es que está empezando la entrevista. Dale a tu gente para la gente que vaya apoyando y te vaya buscando. Oigan con el flow, oigan con el flow, la gente que está en activo con la emisora. Me pueden buscar en Instagram, El King, rayita abajo, Supra, con Z. En YouTube, me pueden buscar El King Supra, con Z. Y en Facebook, Daniel Supra, ahí está en activo. El King, rayita abajo, Supra. En Instagram. En Instagram. Con Z. Dale otra vez, en YouTube. En King Supra. El King Supra, solamente. Busquenlo, señores, suscriban a su canal, compartan, descarguen sus videos. El muchacho es de aquí del municipio, está fuerte. Lo están siguiendo muchos jóvenes. Y está bastante asequible la música de él. Escúchenlo otra vez, vamos a subirlo. Bueno, ese muchacho. Bueno, mi gente, seguimos con King Supra. Después de esta pausa musical, o esta pausa comercial, seguimos con nuestro invitado, King Supra, que él no se va de aquí, ¿ok? Así que, vamos arriba y regresamos. Si me pruebo una o menos recha, yo te la destapo. Si me pruebo un capuchado, en el toque de queda. Apagando vuela. Si me roba tu mujer y le doy cuando yo quiera. Apagando vuela. ¿Quién supra? ¿Quién supra? ¿Quién supra? ¿Quién supra? ¿Ya estará aquí? Como la cara de Boca Chica. Como la cara de Boca Chica, ¿por qué? ¿Qué tienes tú que no tienes lo demás? Primeramente, cuando yo empecé a hacer fritar y a meterme el movimiento, yo vi, hice un análisis del movimiento de Boca Chica. Y vi que las chicas de aquí, estaban como así, como de lejito, uuuh. Y no tenían, como la buena así, la unión, para poder representar. Y lo vi, flow. Es más bien, muy bien, todo lo que chicas lo vi, flow. Y me enganché la batuta. Me puse la nueva cara de Boca Chica y la gente ya se ha quedado con eso. Y tan claro de mí, ya que la tengo prendida. Y soy yo que la tengo prendida con Boca Chica. La nueva cara de Boca Chica y... ¿En ese tiempo, cuáles son los exponentes que estaban? Que tuviste como que la cosa estaba floga, como que no había agua para prendida. La vieja escuela. La vieja escuela. Tenía la buena Frisaki. Ya. Pero ya, gracias a Dios, hay muchos que están trabajando, que no se les puede quitar el mérito. Pero hay un quillo con los demás exponentes, por tú decir que tú eres como la cara de Boca Chica a nivel de la música urbana. Que tú eres la representación de Boca Chica. O sea, que cuando se hace un evento hay que hablar contigo. Tienen que buscármelo porque... Tienen que ver con... O sea, que tú eres duro. Tienen que ser parte de mí, el movimiento Boca Chica, porque yo se lo aprendí. Tú eres la esencia de Boca Chica en la música urbana. Ellos están claros. ¿Y los demás? Ellos están trabajando. O sea, que tú eres el que tiene en la calle prendida de Boca Chica. Apagando vela. Ya. Como a 55.000 K. Sin promoción, sin inversionista. A pulmón. Y mira, andamos prendidos. Gracias, papá Dios. 5.000 visitas. En dos semanas. En dos semanas. Está fuerte. Está fuerte. Gracias, papá Dios. Que, director, está fuerte. O sea, hay otro exponente de la música urbana a nivel de Boca Chica que no tienen esos numeritos aquí. En dos semanas. No lo hay. Ellos hay. Claro. Mencióname uno. No importa, eso para llorar. Mi hermanito, el Perfe. ¿El Perfe? El Perfe. El Yuta. Los maquitos que están trabajando que la tienen prendida. Ya. No se les puede quitar el mérito. Son mimos, personales. Ya, ya. Hay con alguno exponente de la música urbana que todo tiene un roce. Un roce como medio de aquí de Boca Chica. Dicen, mira, este tipo tiene mucho aceite. O alguien que te ha dicho a ti del exponente. Este tipo como es como King Supra como que tiene mucho aceite. No puede que te haya mucha aceite. Ellos a lo mejor están de mí, pero no estamos claros de ellos. ¿Qué es lo que estamos claros? Pues a lo mejor montármelo a mí, porque yo no lo sé. Y la audiencia tampoco sabe. ¿Qué es lo que pasa? Dime. Ellos están claros contigo. ¿Por qué es lo que pasa? Dime. Es un montón de uno de espaldas. Y tú sabes que uno tiene suerte aquí. ¿Cuáles son los que es un montón de espaldas? Vamos a ver. No se les va a dar promoción a esa gente. No, no, no. Porque este es parte del artistaje. ¿Eh? No le vamos a dar promoción. Dime un nombre más o menos. 90 años. Ah, ah. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Miedo, no. ¿Por qué? ¿El oyente está escuchando? Yo la tengo prendida. No, no. Es que si yo le doy una payora a esta gente, le voy a poner la palestra y esa gente no está. ¿No está en eso? Esa gente está en atrás como un suco. ¿Qué sufra? Es calentando a la emisora en línea de red show en la 90.3. Calentando la calle aquí, señores. El muchacho está encendido. Dígan. Escucha este verso que fue para que los menores de Boca Chica entiendan que lo que es. Oye, oye, ¿cómo que dice? Dale, dale, dale. Acá a pena, acá a pena. Para todo. Estoy claro de que tú cogeas. Por eso de frente me divaré y te llena de odio cada vez que el Supra se laquea. De Boca Chica soy la máxima, soy yo el que la donquea. Me liquide con el balón y a mí nadie me galdea. Tate manso. El movimiento lo recate yo. Nadie mencionaba a Boca Chica. El que empecé fui yo. Mucho sequillán. Pero la careta se le vio. Y con un 357 en la cara le hago popó y deme en banda. Que yo fui que me metí a terror. Me la dio el experimento y gatillero con valor. Yo soy el que se del juego hace rato con el control. Soy la cara de Boca Chica. Yo sé que ese es su dolor. Y con un solo disco prendí la favela. Tienen que entender que yo soy el líder de la nueva escuela. Estaba raneando, pero fui yo que le diga vela. Y ustedes le lamben a todo el que suena en la favela. Ay, mamá, sí. Las palabras. Yo escuché la última. Le lamben a todo. Bueno, me voy a decir esa pendeja. A todo el que tiene un sonido. Viven atrás de ellos. Y que hubo. Pérdeme, pérdeme. Dígame, director. ¿Qué pareció esto? Dígalo usted. Está bien, está bien. El tipo tiene la pan para la encendida. Sí, tiene flow, tiene flow. ¿Tiene flow? Ya, no, usted está duro. La nueva cara de Boca Chica. Él tiene, por eso que él dice. La nueva cara de Boca Chica. De Boca Chica. Por eso que él dice que él. Su seguidor, a quien sigue, a quien le sigue. Es a Roche. Porque va como esa línea. ¿Eh? Atención los productores. Los empresarios musicales. Duro, 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 duro. Aquí tenemos. El tipo está duro. Aquí tenemos. Aquí en Supra. Cualquier cosa, tírame por Instagram. Atención, Macanama Productions. En Canadá. Fírmame este muchacho. Vamos a tirarle, señor director. Porque a la gente, yo sé que le ha gustado esa intervención a capela. ¿Le podemos dar con otro chin? Una cosita pequeñita. Claro, nosotros lo que estamos prendidos es de verdad. Vamos a darle, vamos a darle. Aquí lo que tenemos es una biblioteca de letras. Ay, mamá. Roche, Roche R.D. Ahí está encendido. ¿Cómo que dice? Le voy a dar algo de lo nuevo. Dale. Ahí es como que dice. Apagando vela. Con la guía en el carro. Con un flow que está de pinga. Cuando freno la fiesta, la de barato. Una sicaria moviendo esa chapa. Me pone bellaco. Y si me freno una menor, yo te la de tapo. No viene cortito. Se le seguimos dando. A ver, Melú. Creo que ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quién supra, señores? ¿Quién supra? Encendiendo la pista de vida real 90.3. En este programa en línea de red show. Búsquenlo como Kim Supra en su canal de YouTube. Dígame, señor director. Está bien el muchacho. El muchacho tiene flow. Está bien. Ten eso. Sí, sí. Va a estar aquí en la emisora sonando con ese tema. Claro. Su corte promocional apagando vela. Así que ya usted sabe, solicitenlo que va a estar aquí. Hay que sonarlo en la tarde urbana. Ah, ahí está. Hay que meter mano con él. Hay que meter mano. Kim, otra preguntita que se me ha quedado y es, el muchacho, tú estás jovencito, ¿no? Claro. Pero el muchacho está solo, soltero, con su novia, con su mujer, tiene hijos. ¿Cómo está esa partecita? ¿Tú sabes que en verdad yo tengo un enfoque y estoy puesto para lo mío? Ya. Hay una picadera por ahí. ¿Una picadera? Dejamos y queso. Sí, ahora mismo no tenemos hijos ni nada. Estamos enteros. Al menor, al Manuel, hay que preguntarle algo. El menorcito. Aquí yo estoy gozoso. El director me hace una sella como de cojo. Y yo digo, pero aquí hay que quitarle, aquí hay que quitarle. Pero es que tenemos aquí a Víctor, que es que está calladito, señor. Usted lo está viendo ahí. Está calladito. El menorcito está así como guau. Pero queremos ver qué dice el menor. El menor, dígame, hábleme de usted. Dígame, hábleme un poquito más, porque usted viene aquí con Kim Supra, el artista. Y yo supongo que usted es la segunda voz. Él. Dígame, dígame algo ahí al público. Aquí yo metido feo con el patrón Kim Supra, ustedes saben. Pero, ¿qué? Él está metido feo, dijo él. Estamos pegados, güey, la gente está aclarado de eso. Hábleme, hábleme, ¿cómo te conoció a ese artista Kim Supra? ¿Cómo fue que se dio esa química con ustedes ahí, esa amistad? Hermanito del barrio, de criança. Por eso no somos del barrio, no sabe. Y él hacía su video y yo no iba para allá a acechar. ¿A acechar? ¿Tú no has acechado de todo eso? No, a chechar. Ah, chechar, ok. Y apoyarlo. Y apoyarlo. Y apoyarlo. Claro, hay que apoyar a la gente del barrio también. Bueno, Víctor, realmente, señores, está seteado con su artista. Vino acompañando a su artista a dar apoyo. Es importante. A mí me gusta esa parte a donde la gente del barrio apoyan a su talento. Y que no importa cómo sea el muchacho, sino que hay que impulsarlo, avanzar, a crecer. Que eso es lo que se quiere. Y no ponerle traba a los talentos, especialmente a estos jóvenes de ahora, ok. Hay que apoyarlo y echarle la vibra de la buena voluntad para que ellos avance. Ken, yo te voy a hacer algo porque aquí, meramente, nos están viendo gente hasta de España y de Alemania. Sí, realmente, todo un muchacho joven, incluyendo en esta música urbana, que tú sabes que ha sido demigrada por el asunto de las letras, en cuanto los ponentes llevan. En el caso tú, tus letras, ¿cómo tú las defines? ¿Llevan letras explícitas o letras limpias? ¿Hay letras que están descompuestas? Defíneme esa parte, porque sabes que a los urbanos no se les da paso en todos los sitios por sus letras. Pero dale un mensaje a esa gente, dime, ¿cómo están tus letras? Verdad, en verdad, mi letra, sé, hay veces que uno, mira, entonces, para mí, yo me halló, tú sabes que, para mí, uno se las haya bien, pero hay gente, los fanáticos, y hay gente mayores, que escuchan la música, tú sabes que uno le pone un ching de sazón a veces, para la juventud, porque en verdad, en verdad, nosotros, los artistas, los del movimiento urbano, los que hacemos música mayormente para la juventud. Perfecto. Entonces, tú sabes cómo está la juventud, lo que es calle, ruleteo, juego, y yo le monta su música picante, pero tú sabes que uno hace música también para tú, para el público, que no le gusta esa palabra. O sea, pero tú estás de acuerdo, entonces, de que las letras que tienen palabras morbosas muy fuertes estén en la paleta pública, o tú no aceptas ese tipo de música así, ese tipo de letras, por decirme. Dime tú, yo soy joven, yo soy toto. O sea, tú, tú, tú le das. Claro. Ok, bueno, ya ustedes saben, porque ustedes saben bien que ahora mismo los medios, muchos medios no están sonando los urbanos con las letras. Sí. ¿Entiendes? Si hay exponentes que limpian sus letras, sonarían mejores. ¿Entiendes? Bueno, es bueno que él diera, él, él tira sus letras. ¿Entiendes? Porque él es joven y le tira para la juventud. Claro. ¿No verdad? Ok, bueno, señores, quien supra la representación de Boca Chica, la cara de Boca Chica a nivel urbano, no hay otro. El que tiene la batuta prendía. Ay, Dios santo. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira. La cara de la cara. La gente, cuando la gente, cuando la gente que está escuchando esto, y si alguien que cantan de Boca Chica, ¿cómo es que él tiene la batuta prendía? Pues yo soy el duro, ¿quién es el tipo? Prepárate, que lo tuyo viene. ¿Tú estás dispuesto a aguantar lo que te traen? Nosotros estamos listos. ¿Tú estás listos? Claro. Nosotros estamos listos, de verdad. Ahora tienes que estar más alto que yo el que vaya a montar, porque nosotros no estamos dando las promociones gratis a gente. Ya, eh, el tipo está duro. Está bien anuncios él. Está bien anuncios, sí. Cero gratis, gratis para nadie. No, que no estamos hablando de para ayudar a nadie, porque, mi vida, tú sabes que esto de la música es difícil y nadie te quiere pasar el balón. Mucho artista. Por eso es que mucha gente, eh, muchos artistas dicen que no apoyan, pero que, mi vida, tú tienes que hacer tu diligencia. Nadie te va a pasar y que la bola, y cada no, tú llegas, te tomas. Tienes que gocear. Él dijo algo verdadero, que lo hemos tocado aquí, señor director, que los exponentes, ya que están expuestos ya, centralizados en la música, música urbana, fijo, dígase lo grande, que ya están establecidos en la música, eh, tú dijiste algo bien bonito, y es una realidad, no le gustan pasar el balón al otro que viene detrás. Mejor trata de hundirlo. Claro. Eh, en este caso, tú has dicho al principio que tu pupilo es Roche RD. Roche RD pasa el balón. Claro, Roche RD ha ayudado a muchos nuevos talentos. ¿Apoya los nuevos talentos? Claro. ¿Cómo fue ese tema? Y también que tú pusiste ahí encabezado Roche RD, apagando velita con King Supra. ¿Cómo fue eso? Explícame esa parte. Te voy al lado, y como yo te dije, ahorita, tú sabes que yo soy un museador. Sí. Tú sabes que Roche grababa mucho, Anderata Record, venía mucho al estudio. No sé cuánto él frenaba, yo frenaba ya, chico, con él, tú sabes hacer coro. Y ese día, yo le dije, creo que, mira, yo soy un nuevo talento, y creo que tú me apoyes. Y él me hizo un video apoyando, como tú sabes, y lo subí para mis redes. O sea, fue ligero él, de que este video tenía un problema. Que hay artistas, que una vez tú te presentas con ellos, te dan la manito, pero después en otro sitio no te conocen. Porque se vive la película de Arroga, entonces, pero en verdad, en Cuba, que Dios lo bendiga, porque lo humilde, en verdad. De verdad. Ya. No, no, vamos, vamos, este muchacho, señores, atención, vamos a mencionar al empresario, al empresario tuyo, para que cuando vean esta entrevista, lo mantenga alineado. Sí, sí, Macanaman Productions, que me firme este muchacho. Que Macanaman Productions están en los Estados Unidos. En Canadá. En Canadá, atención Macanaman Productions, este muchacho. King Supra, lo mejor que hay. Empresario musical. Sí, el muchacho está para todo, el muchacho tiene la pan para la emprendida, tiene su cabeza encendida, porque no ha dejado de mover el cráneo, para aquí, para allá. Él firmó unos muchachos que cantan un disco como, Chino quiere pelear con fula, algo así. Eso es chino, un urbano chino. Sí, sí, chino quiere pelear con fula, ya. Algo así. Ok, ya. Sí, lo firmó. Todo eso, pero está bien. 25 mil dólares, Diego. Por una firma. Por una firma. ¿Tú firmarías por esa cantidad? King. Hay que ver, porque uno no se puede adelantar al tiempo. Dependiendo de lo que hay, ¿no? Claro. No está claro, el talento de uno primero me ha mostrado el proceso y di hoy, primero di hoy y después uno ve a casa. King, tú ha pasado, tú ha pasado, tú ha pasado hambre en este proceso para hacer artista, para grabar tu video, tu música, tú ha pasado necesidades. Claro. Cuéntame sobre esa experiencia de la necesidad que tú ha pasado para poder tener tu video y tener tu música. Es importante que la gente escuche y vea tu testimonio y todo. Tú sabes que en verdad, en esto de la música, cuando uno está así, uno quiere, está doceando, nadie te apoya, entonces uno tiene que, uno mismo hace su diligencia. Por ejemplo, si yo consigo un par de pesos, tengo que cohibirme, cohibirme de un par de cosas, para poder invertir. Por ejemplo, yo voy a hacer un video, así que se me bago, algunos diez mil pesos en un video. Y tengo que, me cohibo de salir para la calle y que es roleteado, pero a lo mejor vuelo a mi cuarto. Es la música, se va mucho dinero. ¿Eh? Pero, señores, ¿quién ha pasado bastantes necesidades para grabar sus temas, señores? Pero un muchacho que tiene un sonido, óigame, esa letra, esa música de él, tiene una línea como internacional. A meterse a nivel nacional de nuestro país y escalar en playas estrangidas. ¿Entiendes? Así que yo espero que haya algún empresario en este momento escuchando la emisora. Y cuando estemos ya el video publicado en las redes sociales, que haya gente que lo haya escuchado, lo haya visto. Y apoyen a este muchacho, Kim Supra. Kim, ayúdanos con tus redes sociales para que la gente se mantenga pendiente a ti. El Kim Supra en YouTube con Zeta. En Instagram, el Kim rayita abajo, Supra con Zeta. Y denle para allá, apoyen a uno como está usando de verdad para representar a Boca Chica como tiene que ser representada. Exacto. Atención, la cara de Boca Chica, óigame, a nivel urbano, la cara, no hay otro, por testimonio del mismo, que ha aprendido a Boca Chica como él, con este tema, apagando velas. Kim Supra. Hay uno por ahí, Kim, que no se me puede olvidar, que él diga que está, diga que lo firmó Roche, diga que él es el que está, diga que realmente que tiene la pampa la prendía. ¿Eh? Eso es cierto, diga que lo firmó Roche, diga que uno que lo firmó Roche por ahí, diga que le escribe a Roche, diga que es del barrio, diga que él está duro, diga que un morenito duro, es lo mejor que hay. Dime si eso es cierto o es falso. Él está trabajando, pero no diga que es el mejor. Él está trabajando, ¿él está bien? Él está bien. Claro. ¿Amiguito tuyo él? No, no diga que no se puede decir a mí, pero no hemos visto, estamos conocidos, pero no diga que queremos decir que tenemos esa química, diga que no, que nos hemos gustado un par de veces. Ya. No, no tenemos esa cercanía, sí, pero él está trabajando y él está bien. Él ha escuchado de ti, él ha escuchado de ti. Porque tú eres que tiene la pampa. Vamos a buscar a Boca Chica, apagando velas. Apagando velas, ya, no hay más que hablar. Señores, ¿qué tenemos, señor director? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, señores? Señores, miren, busquen esta entrevista en Emilio Quesado Oficial, mi canal de YouTube, y también en Vida Real 90.3 en el canal de YouTube. Así no te lo vas a buscar. Va a estar subido mañana, hoy, hoy mismo. Mañana. Mañana va a estar subido ese video al canal de YouTube para que todo el mundo lo espere, ¿ok? Así que tranquilo. Quien suplice despide a ustedes, a sus redes sociales, por última vez, y le dicen dónde pueden encontrar el número de teléfono para que la gente te siga. Consejo para la juventud. Consejo para la juventud, perfecto. Un consejo para la juventud. En verdad, en verdad, le juega una luz. No hagas lo mal hecho. Si tú te has puesto a cumplir tu sueño, lo que tienes que pedirle a Dios, hacer tu diligencia porque nadie lo va a hacer por ti. Y no hacerlo mal hecho, trabajar en lo que sea, porque en verdad, lo que quiero hacer es salir adelante, no hagas lo mal hecho. Un saludo para el mío, Uriel Fred, la máxima de la justicia aquí, el papá de la grasa, Uriel Fred. Dale sonido a toda tu gente de allí del barrio, por nombre, para que sepan que lo que hay, que eso va para allá. Dale, dale. La gente en la W, que están activos, gracias por el apoyo, el municipio de Boca Chica, XU, sigan andando en la playa, pagando velas, que eso te ha aprendido. Cuando llegue a 100.000 cales, voy a soltar el caño Rimi con el Brad 357, para que ten claro, no se le va a bajar. Sigan aportando a mí, que andamos aprendido. Todo ok, Víctor en la casa. Aquí tenemos a nuestro hermano Víctor. Víctor, un nuevo saludito, venga para acá, Víctor, venga. A su gente, usted también va a salir, va a figuriar también. Estamos vivos aquí, gracias a Dios. Primero, gracias a Dios, y después a ustedes. Feliciliente vida a mi hermano Esquizupra. Y saludito a mi madre, Saberi. A gente del barrio. A gente del barrio. A gente del barrio. A mi amigo, ¿tú sabes? A la noviecita, ¿por qué no se no visita? No, no, no. El cojo de la casa. Ok, bueno. Víctor, ahí está, señores. Dale. El cojo. Edwin, la Moringa, los grandes del mío. Los chucos míos del barrio. En lo tan claro. Bueno, la gente de la W, aquí estuvo su artista, aquí en Supra, en Vídea Real 90.3. Nos vemos el jueves en una próxima entrega de este programa. Así que, chaito, hasta luego. Bye. Bye. Bye, la gente mía. Apagando vela, apagando vela, apagando vela. Apagando vela. Apagando vela, 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 apagando vela